¡Suscríbete al canal! A todos los que nos siguen en este paneo semanal todos los sábados de la mañana, aquí en una mañana hermosa en la provincia, en la Perla del Sur, como decimos. A pesar de que, nada, hay mucho sargazo y de eso hablaré mismo hoy. Un buen tema con Andrés Bisonó. Así es. Estábamos en la sección internacional y como siempre comenzamos del otro lado del mundo. Yo voy a comenzar un poquito más lejos del otro lado del mundo porque seguimos el tema de China. Somos muy apasionados con el tema chino. Y comienza en el 2011 este comentario con la ley que pasó por el Congreso Norteamericano de exclusión de la agencia china, de todos los aprestos, de todas las actividades espaciales de los Estados Unidos, la NASA fue ordenada que no se relacionara en ninguna de las operaciones espaciales con China porque China estaba acusada de que robaba los secretos y la propiedad intelectual de la tecnología norteamericana. Todos sabemos que China fue siempre un centro de manos de obra norteamericana, de miles de cosas, pero en el interín los chinos siempre aprovechaban esa coyuntura para hacerse de las tecnologías y de las propiedades intelectuales. Bueno, pues los Estados Unidos en el 2011 lanzan la normativa, la ley que excluye a los chinos. Los chinos no pueden participar en ninguna actividad espacial de los Estados Unidos. Por eso, la Estación Espacial China, perdón, la Estación Espacial Internacional, que es un conglomerado de naciones que trabaja para desarrollar esta estación espacial, China no puede participar en eso y el programa espacial chino tiene que hacer su propio programa y su propia estación. Pues hace unos meses, en marzo, lanzaron un cohete con el primer módulo de lo que sería la Estación Espacial China. Como no lo dejan participar, pues ellos hicieron su propia estación espacial. Y este cohete, con tecnología china, sale en marzo y logra poner en órbita el primer módulo de esa estación espacial. Pues ese cohete, por razones de errores, de tecnología que no estaban del todo bien controlados... Acuérdate que era chino. ¿Eh? Acuérdate que era un cohete chino. Un cohete chino, correcto. El cohete, resulta que el cohete March 5B, el cohete March 5B, que es el que impulsa el primer módulo de la Estación Espacial China, hoy está fuera de control desde hace una semana en la mira de toda la comunidad. Y camino a la Tierra. ¿Pero qué dicen los chinos? Los chinos dicen que ellos lo controlaron, que lo más probable es que caiga en el océano. Bueno, obviamente, si el 70%, si el 70% de la Tierra está ocupada por agua, lo más probable... O sea, que ellos lo controlaron. Que no es de cuidado, porque eso... No, y hay una proporción... O sea, hay una alta posibilidad de que se desintegre al ingresar a la atmósfera. Evidentemente, el tema es, si no lo hace, ¿dónde cae? Como tú bien dices. Y si pudiese afectar, o sea, evidentemente hay una posibilidad, aunque remota, de que el cohete chino, o los restos del cohete, pues caigan, pudiesen caer en una localidad habitada y generar, evidentemente, defectos de las poblaciones que habitan. Es sumamente interesante porque los científicos, sobre todo los matemáticos, que han estado tratando de predecir la trayectoria, están ubicando y ya han dado, cada vez que se acerca más la posible fecha de reentrada, que es el día de hoy, mayo 8, y la mañana de mañana, mayo 9, que son las fechas más probables de reingreso de ese cohete, o esos restos de un cohete que tienen 20 toneladas, 21 toneladas. Hay una especie de franjas. Y viajas a 20 mil kilómetros por hora. A una velocidad impresionante, que la velocidad se acelera en función del ángulo de reentrada, porque es un cohete que queda en órbita baja, y a medida que se va acercando, pues va acelerando y va acercándose a la Tierra, pues ya las bandas de reingreso, de posibles reingresos, están determinadas. A medida que se va acercando el tiempo, pues las predicciones pueden ser un tanto más predecible, valga la redundancia. Y están ubicadas, los puntos de reencuentro con la Tierra están ubicados en el paralelo 41 positivo y menos 41. El paralelo 41, estamos hablando de China, Roma, Chicago, y abajo al sur, en el sur de Argentina, por allá, prácticamente las zonas más pobladas. O sea, que puede caer donde sea, básicamente. Sí, claro. En cualquier momento, ya yo había publicado en mi cuenta de Twitter, si se diera en el Caribe, si se diera en el Caribe, ¿dónde caería? Bueno, ya hay unas franjas que están pasando por el norte de República Dominicana, pasando por una parte de Haití. Y hay peligro de que pueda ser en una zona habitada. Obviamente, la mayor cantidad de espacio está ocupado por agua, por los océanos y los mares, pero hay grandes posibilidades de que pueda ser en una zona. La República Dominicana lo tiene todo. Lo tiene todo. Bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche o mañana. Yo les refiero a todos que entren a una página donde se está haciendo un seguimiento en vivo de esto que es SkyFlare, el SkyFlare.com. Ahí están siguiendo en vivo donde pudiera estar reentrando esa basura espacial de los chinos. Los chinos, como siempre, están reviviendo la historia de la Guerra Fría. Lo que antes hacían los rusos, hoy están haciéndolo los chinos. Y hay una especie de guerra fría entre los norteamericanos y los chinos. Obviamente, no con las características armamentistas ni de guerra, pero sí en todo lo demás. La guerra por el espacio, las rutas. Ya hay un general norteamericano que ya ha llamado la atención por las incursiones de China en África, en Djibouti, que es un país, un paisito pequeño africano, cerca del cuerno de África, que es de suma importancia geopolítica, de geográfica y logística, porque está justo en el estrecho que divide a ese mismo país. En el estrecho de Balmandeb. Balmandeb, que tiene al norte, a Yemen, que es una zona muy complicada hoy en día. Al oeste. Al oeste. Digo al este, perdón. Al este está Yemen. Y al oeste está Djibouti. Bueno, Djibouti está al sur. Somalia, perdón. Somalia está al este. Y al otro, el norte... Llévate el liceo, que él sabe. Sí, sí, sí. El asunto es que los chinos están... ¿Dónde está el abuelo, por ahí? Los chinos están ahora estableciendo una base supuestamente humanitaria, pero que ya tiene personal militar. Y que se espera que dé asistencia técnica a los submarinos y a las naves que pasan por ahí. Es decir, China está haciendo toda su tarea, todo lo que debe hacer para establecer la ruta, el cordón de la seda, el nuevo cordón de la seda, la nueva ruta de la seda. Es que es la entrada, o sea, es la entrada del más rojo, o sea, es para entrar al canal. Canal de Suez. Por ahí que tú entras al canal de Suez. Debes entrar por ahí. La única forma de entrar es esa. Todo el petróleo, o gran parte del petróleo, que sale de la zona de Irán y esa región, del este de la península arábica, esa zona es tan estratégica, es tan estratégica, por ahí pasa toda la carga de Asia hacia Europa. Toda la carga que va de Asia a Europa. Y a Europa y a América. Ahora, también están los piratas en Somalia, pero también están las bases y los puertos más importantes y ya China quiere una presencia ahí. Lo que pasa es que China tiene, en Djibouti, tiene esa base, pero al norte, al salir del canal de Suez, tienen en Pireo, en Grecia, tienen un puerto. Tienen un puerto. Entonces tendrían, al entrar y al salir, tendrían dos puertos. Sí, sí. O sea, súper estratégico. Militarizado en un ambiente militar. Es que es una zona de mucho conflicto. Toda esa franja, la parte de África, sobre todo. De hecho, los Estados Unidos, hace desde la administración de Barack Obama, que estableció el Africa Command, los Estados Unidos no tenían tropa en África. Sí. Y a partir de la administración, de Barack Obama, me parece que fue, establecieron un comando. ¿Por qué? Porque en esa región, todos esos países que están en la parte africana, del más rojo, son enemigos de los Estados Unidos, a excepción de Egipto. Pero en el sur de Egipto, donde están los cristianos coptos, es una zona rebelde. Ahí está Sudán, ahí está Etiopía, ahí está Somalia. Todos esos países son zonas hostiles de Estados Unidos. Y en el lado de la península arábica, a excepción de Arabia Saudita, Yemen es una zona enemiga de los Estados Unidos. Eso ha cambiado la relación, el tablero en Oriente Próximo, y ha provocado una alianza entre los saudíes y los israelíes, para controlar esa zona. Así es, bueno. Y son los nuevos aliados, son los saudíes y los israelíes. Precisamente, el general que está llamando la atención sobre esa incursión china, es el general Townsend, que es el jefe del Africa Com, del comando africano. Exactamente. Es decir, que es él el que está llamando la atención sobre eso. Todo el sur de la península arábica es un corredor de los iraníes. De Hezbollah. De Hezbollah. O sea, de las milicias iraníes. O sea, los iraníes ya le han instalado un corredor y ya están en África. Todas esas milicias iraníes. Bueno, hay que ver cómo se comporta. Es un juego de geopolítica. Dibouti está gobernado por un presidente que está en su quinto mandato y que ha fortalecido las relaciones con China. Proyecto de nación. Y entonces ahí es indiscutible que China va a mejorar su presencia o va a fortalecer su presencia ahí. Pero... Vamos para... Tú sabes que la India sigue su escalada de casos. Para que ustedes tengan una idea, la India tiene 400 mil casos diarios. República Dominicana tiene 400 diarios. O tenía hace poco. Y ellos tienen 400 mil casos. Bueno, son mil y pico de millones de habitantes. Bueno, son muchos más, pero lo que está faltando, oxígeno. Son mil y pico, pero más de un millón por semana. Sí, sí. Pero claro, imagínate eso. Que se están afectando. Son 400 mil y pico diarios. Son dos millones y pico por semana. Ah, bueno, dos millones y pico por semana. casi tres millones. Eso es grave, muy grave. En la parte internacional, antes de ya pasar... América, América. América, Colombia. Colombia. No, Estados Unidos, primero, el tema de la liberación de las vacunas. De las vacunas. Sí, no hay una petición y que el presidente Biden ha apoyado la idea de que se liberalicen la propiedad intelectual de las vacunas para que más países puedan fabricar. Obviamente, los laboratorios están en contra. y eso le ha puesto presión a las farmacéuticas. Le ha puesto presión a las farmacéuticas que están al grito. Ya han comenzado a presionar en la Unión Europea a las farmacéuticas también para que la Unión Europea adopte directrices similares. Es un llamado. Hay que ver lo que va a pasar ahí. Digo, lo que pasa también es que Estados Unidos ha vacunado ya al 33% de su población. Ya ellos pueden decir, bueno, ya nosotros estamos del otro lado, como quien dice. Tienen al 45% con una dosis y al 33% ya vacunados completamente. Sí, sí. Hay que decir que es un éxito de la administración de Biden por haber logrado esto en tan poco tiempo. Ya pueden ir hablando de ese tipo de cosas, aunque las farmacéuticas se resistan porque ya ellos están pensando en el mercado de exportación. Probablemente, lo que se está hablando es de liberar la patente en el mercado norteamericano. ¿Pudiera ser? Puede ser. Lo cual no tiene mucho sentido. Bueno, lo que ocurre lo que ocurre con este tipo de patentes, sobre todo en el marco de una pandemia que afecta a la humanidad, es que los gobiernos pueden por razón de salud pública, evidentemente este es un caso que por todas partes el título B pues justificaría declarar lo que se llama el licenciamiento obligatorio de la patente, es decir, que se esté obligado a divulgar o a permitir a otros laboratorios el uso de la patente para la producción de vacunas a nivel masivo, no solamente por los laboratorios que desarrollaron estas vacunas, evidentemente que han invertido sus recursos en investigación y desarrollo, pero estamos hablando primero de que en una primera etapa se le ha permitido el monopolio de la patente o que es lo que establece la patente, el monopolio de explotación de las vacunas tanto a Pfizer como a Johnson & Johnson como a Moderna como a AstraZeneca y demás y ahora estaríamos ya en una segunda etapa que es lo que probablemente el gobierno de los Estados Unidos está evaluando en el sentido de que bueno, hemos permitido o estas empresas han tenido suficientes beneficios de la comercialización exclusiva de este producto y de la explotación del monopolio de patente el cual merecen porque evidentemente fueron los que invirtieron recursos, tiempo, material humano y demás en el desarrollo de la patente ya es tiempo de que la patente sea declarada una patente pública para masificar el uso o la vacunación de la población mundial cosa que evidentemente es necesario porque mira el caso de la India lo que ustedes planteaban la India incluso siendo uno de los manufacturadores más grandes de la vacuna con AstraZeneca sobre todo estamos hablando de 400 mil indios hindúes que todos los días se contagian entonces evidentemente eso te plantea un problema de cómo tú controla eso porque no es cierto que India va a tener la capacidad de digamos controlar que esa población no produzca mayores contagios en el resto de Asia Europa sobre todo con poblaciones importantes de indios de indios en Inglaterra en Europa en toda parte del mundo incluso en América en el Caribe hay muchísimas poblaciones con una una vinculación de étnica y una vinculación que mantiene con la India sobre todo las antiguas colonias inglesas no solo en el Caribe en el resto del mundo o sea que estamos hablando de bueno y eso ni hablar de la cepa brasileña más la cepa inglesa más la cepa sudafricana todo esto plantea evidentemente que aunque el mundo ha avanzado en el proceso de vacunación e incluso en muchos países como es el caso de Estados Unidos el caso por ejemplo de la Florida ya la Florida levantó todas las medidas de restricción Nueva York se encamina a levantar todas las medidas de restricción ya los países están abriendo mientras otros han tenido que retomar las medidas de 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 aislamiento de distanciamiento social pero es evidente que si se toma esta decisión de generar una patente obligatoria es decir básicamente que se declare pública el uso de la patente en el caso de las vacunas de en sentido general debería ser una decisión que también se tome en Europa porque hay laboratorios que desarrollaron estas vacunas en Europa y bueno los chinos habrá que ver porque ellos hacen lo que quieran o sea generalizar la manufactura de este producto pues evidentemente sería un gran paso de avance para controlar o continuar con los esfuerzos de control y de lograr la inmunidad de rebaño global y poder aperturar ya las fronteras y que el turismo pueda renacer cosa que hace muchísima falta en República Dominicana por ejemplo que es un país donde su principal ingreso de divisa y uno de los mayores generadores de empleo es los servicios turísticos ¿no? o sea que es un tema muy importante yo creo que los Estados Unidos han dado un primer paso hacia hacia la liberalización de la patente en materia de vacuna COVID y yo espero que el resto de los países del mundo ya lo desarrollado es decir lo que invierten en investigación y desarrollo y lo que realmente son los propietarios de las patentes para la vacuna pues sigan el mismo camino y se logre realmente la publicidad de esta patente para los fines de manufactura libre en el mundo entero bueno eso esperamos eso esperamos bueno entonces vamos a Latinoamérica Latinoamérica Colombia Colombia está en un periodo muy difícil es un caso interesante para nosotros y que nos puede aplicar muy bien son 19 muertos y casi 800 heridos 36 37 muertos antes de ayer ese lo vi y habían reportado 19 parece que son agencias diferentes si vi en una agencia española esto debe ser gobernamental en una agencia española mil mil y tantos casos de violencia hay unos cuantos desaparecidos que está reportado también ahí hay casi mil heridos alrededor de mil heridos hay un grupo importante desaparecido como tú decías desaparecido hay una y de los heridos la mitad son policías alrededor de la mitad son policías es interesante incluso hay una declaración de la comisionada de los derechos humanos de Colombia que dice que los derechos humanos no funcionan cuando los ciudadanos cumplen con sus deberes o sea tú estás oyendo y entre sus deberes está respetar las autoridades ok o sea que eso es evidente esa es la diferencia entre una anarquía ya tú sabes que y una democracia donde se garantiza el disfrute pleno de los derechos humanos claro claro o sea para que para que la gente tenga una idea ya en Colombia se ha matado más gente en una semana que los dos meses o tres de protesta que hubo en Chile ah bueno ¿entiendes? lo que califican del brote extraordinario brote de violencia o sea que no se explica de donde sale el brote de violencia a tal punto que el gobierno está ya señalando a la fuerza del ejército de liberación nacional que son paramilitares que mucho durante mucho tiempo han existido en Colombia y ya el gobierno está señalando que tienen que hay una intervención de las fuerzas paramilitares porque el foco de esos disturbios está en Cali bueno que es una zona donde ese grupo paramilitar tiene mucha presencia o tenía mucha presencia en su momento cuando hablan de estos brotes se habla de que el gobierno trató de pasar una reforma fiscal el 28 de abril y hubo una protesta pacífica una manifestación pacífica recuerda que en 2019 hubo una ola de protestas también pero esta protesta pacífica dicen que fue repelida violentamente por la policía y que eso exacerbó los ánimos y que a partir de ahí no ha valido nada ni siquiera que el presidente devolvió la reforma fiscal y la la trajo para atrás que no la iba a pasar la línea de eventos y eso no ha bastado para detener los hechos lo que hace primero el proceso electoral gana por margen estrecho esa es la primera cuando intenta pasar la reforma la reforma no la pacta con los actores políticos sino que con las clases medias sino que llama a a a los como los amigos de él tú sabes a los empresarios después una serie de intervenciones desafortunadas del ministro de economía que terminaron con su renuncia muy académica entonces va a explicarle a la gente que y lógicamente la reforma es conveniente porque que es lo que quería la reforma era mantener los niveles de riesgo de riesgo país bajos para poder mantener el programa ampliar el programa de inversión y de ayudas sociales pero que sucede le hicieron unas cuantas preguntas de hecho él le dijo una se equivocó en una cuanta cosa por ejemplo el precio de los huevos dijo que un huevo costaba por ejemplo 20 centavos y el huevo costaba 60 ya tú sabes y lo han agarrado en las redes sociales y el ministro huevo tú sabes lo acabaron y por ahí se fueron y bueno eso fue una ola escalando después entonces un grupo agarraron un grupo de economistas de académicos y han publicado una serie de comunicados como diciéndole a la gente que son ellos los que no entienden como en un lenguaje que se ha entendido como un aire como de superioridad intelectual así lo han manejado tú sabes y bueno el caso es que se ha dado la tormenta perfecta y ahora que pasa y añade añadele el liceo todo eso que tú mencionas primero que colombia es una sociedad de clase media exactamente con una gran clase media que quiere decir esto una conciencia social arraigada digamos y además muy impactada por el elemento de redes sociales y con un elemento aspiracional muy arraigado entonces y además son regularmente lo que pagan los impuestos entonces en medio de una crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica en el mundo entero incluyendo evidentemente a América Latina a pesar de que Colombia ya es un país que está dentro de los niveles de desarrollo más avanzado con muchos de sus pares en la región incluso miembros de la OCDE eso ha generado una reacción de este segmento social que tiene mucha capacidad de movilidad y de además de generar opinión pública y de de impactar la percepción generalizada y además la la guerrilla ha aprovechado o la reminiscencia de la guerrilla que fue movilizada hace poco y que se firmaron una serie de acuerdos ha aprovechado a los cuales Duque pues muchos de ellos los revirtió o no los cumplió porque hay que entender que es un presidente de derecha ¿no? incluso muy vinculado al uribismo al uribismo que es una corriente evidentemente de derecha incluso vinculada al paramilitarismo en Colombia este pues evidentemente la la guerrilla al parecer ha aprovechado y de alguna forma ha generado en determinados departamentos en Colombia donde ellos tienen influencia pues mayores brotes de violencia echándole digamos leña al fuego a los fines de provocar una situación de desestabilización en Colombia o sea que ese es un ingrediente adicional que no es el caso no es el caso de muchos otros que se yo de Chile lo que puede pasar en otros lugares donde no hay esos segmentos guerrilleros que en el caso de Colombia hay que tomar en cuenta tú decías tú decías ahora del tema de la clase media en Colombia pero que ha pasado con este tema del COVID el nivel de pobreza ha llegado a un 42% en Colombia y la pobreza extrema está en un 15% y ese 15% no logra consumir tres comidas al día ¿entiendes? o sea es que hay una situación ahí difícil y era al ser como tú dices una sociedad de clase media que de repente se ve que no puede comerse tres comidas al día la indignación es mucho mayor entonces aquí hay un problema de manejo entonces tú pones un grupo de académicos a darle una cátedra tú sabes y a un ministro que no sabe cuánto cuesta un huevo a decirle que tú tienes que pagar más impuestos porque tú vas a estar mejor o sea es un problema y a eso entonces tú le sumas que el presidente o el gobierno tiene unos programas de televisión que salen todos los días hablando o sea es un manejo de comunicación de gestión de comunicación que en gran parte y se dime y la no totalmente de acuerdo pero ya Duque venía arrastrando niveles de popularidad bajo claro con relación a sus padres de América Latina o sea que realmente ha sido como tú bien dices el la la coincidencia de muchos elementos pero evidentemente sería probablemente el primer presidente que se lo lleve la pandemia o la crisis económica derivada de la pandemia por un mal manejo evidentemente porque lo que está pidiendo el movimiento social en Colombia es la renuncia inmediata de Duque que sería la primera vez en la historia democrática de Colombia que esto sucediese bueno los escenarios que se están planteando son esos que tú señalas ahora bien en la oposición no hay un liderazgo porque está Gustavo Petro pero todavía no se no él no ha logrado compactar un liderazgo que le permita conducir ese proceso y presentarlo como una opción viable que logre tranquilizar o sea llevar tranquilidad lo cual es mucho más peligroso exacto todavía eso no está claro es peligroso porque cuando puede pasar cualquier cosa realmente hay peligro y si contigo porque me contigo porque me mates y si contigo porque me muero es una es una no se sabe mira que interesante Gustavo Petro es ex guerrillero entiendes entonces esas son las como dicen los americanos tú no sabes qué es lo que va a pasar entonces eso por un lado por otro lado las elecciones son el año que viene faltan 10 meses ah otra cosa otro 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 factor que aquí está jugando un papel clave el congreso colombiano ha fallado en su papel de fiscalizador se ha limitado hacer un sello gomígrafo y aprobar todo lo que manda el poder ejecutivo el pueblo siente que el congreso le ha fallado que no lo ha defendido ante las las fallas del poder ejecutivo y entonces la indignación también es contra el congreso o sea es contra el estado incluso hay algunos que están hablando de una constituyente o sea de prácticamente es refundar al estado mira por donde va eso ya que es la fórmula chilena toda esa escalada de protesta de circadenó en una constituyente tú ves el elemento psicológico de la pandemia también en Perú te vas llenando el resultado electoral de Perú es más o menos una constituyente una abstención altísima el voto super fraccionado y un candidato Pedro Castillo que no se que tiene una que tiene una ensalada en la cabeza ideológica es un delicatessen 20 quesos 30 jamones eso no sabe lo que es ayer firmó un acuerdo el problema es que no es lo que tenga en la cabeza porque puede tener muchas cosas es que lo piensa de esa manera es decir es un individuo con serias lagunas de formación ideológica intelectual y como tú bien dices él sabe un poquito de muchas cosas la mezcla y al final no sabe nada realmente sería un gran retroceso para el Perú la elección de Pedro Castillo en la República cosa que parece que va a suceder tiene 43% las encuestas ahora mismo sí claro claro estamos de acuerdo contra Keiko Fujimori que son los dos un tipo que viene del movimiento magisterial que se declara socialista capitalista de acuerdo con con la la nacionalización de las empresas pero a la vez de acuerdo con la inversión extranjera o sea una serie de conceptos que realmente no son directamente inversamente proporcionados o sea chocan directamente entonces tiene un bufé en el cerebro sí pero señora ya un poquito yo quisiera aterrizar en el caso dominicano porque también el tiempo ya casi estamos pasando nuestra entrevista y no quisiera dejar de analizar este tema el caso de Colombia es un referente por lo siguiente como ustedes bien han indicado el detonante de la crisis de la propuesta de una reforma fiscal una reforma tributaria a los fines de mejorar los ingresos y poder continuar la la ejecución presupuestaria del Estado incluyendo los planes sociales derivados de la situación de pandemia en el caso dominicano el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer la revisión de conformidad con el artículo cuarto del acuerdo que es una revisión anual de la economía que se realiza y a pesar de que el gobierno ha celebrado con mucho bombo el informe porque realmente reconoce el esfuerzo en el proceso de la vacunación reconoce el apoyo al sector a la recuperación de la economía sobre todo al sector turístico plantea un crecimiento para este año de un 5.5% con lo cual estuviese vamos a estar todavía por debajo de la caída que tuvo la economía dominicana el año pasado es decir que estaríamos todavía tendríamos sobre nuestra espalda una o sea estaríamos creciendo prácticamente cero en términos reales con relación al año 2019 o probablemente decreciendo algunas décimas si se da esta previsión de 5.5% y también un control de las metas de inflación del programa económico de la República Dominicana a pesar de que realmente este ha sido uno de los elementos que más ha impactado sobre todo a los sectores más vulnerables en sentido general de la economía que es el incremento de los precios en el plano del impacto exterior los precios de las materias primas el combustible las demás materias primas que han impactado por ejemplo productos muy sensibles a esto como es el pollo como es la carne de cerdo como es la leche los huevos evidentemente que tú mencionabas los productos agrícolas en sentido general realmente cuando se ve los niveles de precio en los artículos de primera necesidad con relación al año 2019 el impacto ha sido muy importante y esto evidentemente ha afectado la economía de la mayoría de los dominicanos a corto plazo que plantea el fondo básicamente dice la recaudación de impuestos de la república dominicana está rezagada en comparación con sus pares hay margen para movilizar más ingresos ampliando la base impositiva es decir incrementando los impuestos o ampliando la base de bienes de productos de bienes y servicios de la economía que están grabados no necesariamente incluye incremento de taso pero probablemente combinando incremento de tasa y aumento de la base y racionalizando las exenciones es decir eliminando los bienes y servicios que están exentos o los sectores que están exentos o disminuyendo las exenciones a estos sectores esto evidentemente generaría eventualmente habrá que ver la arquitectura de esa reforma fiscal generaría una mayor estabilización desde el punto de vista fiscal para poder afrontar los los gastos corrientes y de capital de hecho todavía vemos como los gastos de capital han sido el gran sacrificado de la ejecución presupuestaria con una ejecución apenas de 11.8% de lo presupuestado al 30 de abril es decir al 33% del año al 33% del año es decir tiene una sub ejecución debió haberse ejecutado el 33% y solamente se ha ejecutado el 11.8% el gasto corriente va en 30.5% el gasto corriente va en 30.5% y el de capital va en 11.8% sí que ya el gasto corriente está sintiendo lo que dice el fondo que es una caída en las recaudaciones y evidentemente gran parte del lo que ha permitido que el gasto corriente más o menos se mantenga en los niveles presupuestados es que se está financiando con deuda cosa que no es recomendable porque realmente la deuda lo ideal es que se puede invertir en programas y en obras que generen rentabilidad para la economía y que generen actividad económica adicional como es el caso de la ejecución del gasto de capital es peor lo que tú dices es mucho peor porque no solo hay un incremento en el gasto corriente porque se está recaudando más porque es lo que está publicando el gobierno hay más financiamiento pero hay menos inversión de capital ¿entiendes? o sea lo que se está gastando más en gasto corriente y menos en gasto de capital sí bueno realmente más recaudación más financiamiento yo estoy viendo aquí básicamente es el financiamiento que está que se tomó durante la segunda mitad del año pasado y se ha tomado durante este año también el gobierno ha permitido beneficiarse de una renegociación de los vencimientos de deuda de este año que le ha dado cierta holgura pero realmente el desempeño de las recaudaciones en términos reales pues como dice el Fondo Monetario Internacional están por debajo de las metas que se ha establecido el gobierno y muy por debajo de lo que está pasando en el entorno de América Latina otros elementos que plantea el Fondo es la reforma continuar la reforma del sector eléctrico para disminuir evidentemente el déficit fiscal el fortalecimiento del marco regulatorio del sector financiero una ley de responsabilidad fiscal eso eso es importante porque lo que muchas veces se plantea es el tema de la calidad del gasto y una ley de responsabilidad fiscal obligaría a utilizar los recursos de conformidad con los lineamientos establecidos en esta legislación y mejorar la calidad del gasto que es uno de los temas que se ha venido discutiendo en el preámbulo de lo que sería la discusión de un pacto fiscal porque lo que plantea el sector empresarial y lo ideal sería que primero nos aboquemos a una discusión de un pacto fiscal durante los meses que restan de este año ya hacia octubre se pueda tener definido que es donde se somete el presupuesto al Congreso Nacional hacia octubre se pudiese tener definido lo que puede ser una formulación de un proyecto de reforma tributaria que entonces entraría a partir del año 2022 y evidentemente agrego yo dependiendo de las condiciones económicas si realmente continúa la recuperación de la economía dominicana y si los niveles de recuperación permiten una reforma fiscal de la magnitud de la que requiere el gobierno central se habla de llevar el bueno es que tiempo no hay el que no tiene tiempo es el gobierno realmente porque realmente es un tema de estabilidad fiscal y de las posibilidades de continuar los programas que tiene pendiente de ejecutar el gobierno y dependerá también del desempeño económico es un escenario hasta cierto punto incierto porque hay un elemento externo que está presionando mucho que es el tema de la pandemia lógicamente cómo se recupera el turismo cómo se sigue recuperando la economía que ya hay signos de ciertos niveles de recuperación sobre todo porque el gobierno ha decidido aperturar la flexibilizar las medidas de distanciamiento social y de control que había venido aplicando ante el tema de la pandemia y de verdad que hay que reconocerle que ha hecho un esfuerzo con el tema de la vacunación gracias a los chinos casualmente que era algo que quizás en un inicio no se previó lo que se preveía era básicamente las vacunas de AstraZeneca de Pfizer y las que pudiesen obtenerse a través del mecanismo de la Organización Mundial de la Salud que realmente ha sido muy deficitario pero lo ha sido porque también han tenido que enfrentar el tema de suministro sobre todo porque los países desarrollados han privilegiado la vacunación de su población antes que cumplir con el COVAX que es como se llama el sistema y hemos logrado a través de la vacuna china Sinovac pues inocular a una gran proporción a una gran parte de la población de hecho acaban de llegar ya dos millones de dosis en los últimos días e incluso se ha flexibilizado el rango de edad para vacunar dependerá de muchos factores que el gobierno no controla el tipo de reforma que pueda plantear yo entiendo que se está jugando un poco al tiempo a ver cómo se va desempeñando y desarrollando la economía porque es un tema muy complejo ante el impacto que ha vivido la población económico fruto de la crisis que ha generado la pandemia entonces aplicar una reforma tributaria en estas condiciones es un tema que mira lo que está pasando en Colombia entonces evidentemente si yo fuera autoridad fiscal del gobierno y sobre todo la autoridad política en materia económica y fiscal estuviese muy preocupado con el escenario que se presenta yo te pregunto lo del tiempo porque evidentemente el gobierno tiene que introducir un presupuesto complementario a esta legislatura le faltan 12 semanas y ese presupuesto complementario entonces habría que introducirlo en paralelo con la discusión de la de la reforma o sea el presupuesto complementario es el reflejo de la realidad de la ejecución es decir eso vendrá y ese y es que es no hay que discutirlo ni negociarlo evidentemente yo sé que no hay que discutirlo ni negociarlo lo que yo te digo es el ambiente es el ambiente el ambiente se complica más para esto para eso es el congreso pero pero si habrá que ver habrá que ver realmente yo pienso que como decía es una situación compleja y como el nivel de complejidad que tiene pues evidentemente presenta grandes retos pero hay que hacer lo que hay que hacer y hay que avanzar este es un tema que realmente tendremos que que ponderar y en los próximos años probablemente ya en la segunda mitad del 2022 el gobierno tiene que ir pensando en una renegociación de la deuda porque realmente la presión que o sea con un nivel de un 71% más o menos de endeudamiento con relación al PIB realmente sin reformas no es posible bueno que ese es el tema ya esa deuda va a empezar a generar presión desde el punto de vista del servicio y los vencimientos anteriores de la deuda anterior que este año se lograron renegociar pero ya el año que viene vienen otros bueno y el inicio del pago de los intereses el inicio del pago de intereses en los próximos depende del tipo de deuda a partir del año vamos a la pausa que el invitado está ahí ya en queue así que tenemos que irnos a una pausa no le cambien que nuestro invitado está en el círculo de espera esto es Paneo Semanal pausa Paneo Paneo Paneo